Y en este punto comienza nuestro último Valladolid Dialoga de 2020, un año para el sector empresarial realmente que ha marcado un hito que va a recordarse por mucho tiempo y hemos querido citar a cuatro sectores, a representantes de cuatro sectores, por un lado autoescuelas, agencias de viajes que nos comentarán cómo es su situación, también centros de formación y la cultura, uno de los grandes damnificados de lo que ha sido este periodo de la pandemia. Todo eso lo hablaremos en Valladolid Dialoga durante los próximos minutos. Empezamos. Lo que más nos afecta es la reducción del aforo porque nosotros nunca hemos tenido ninguna limitación en cuanto a admisión tanto de alumnos para cursos privados como de público que puede acudir a hacerse servicios tanto de peluquería como de estética y ahora nos vemos obligados a tener en cuenta la normativa de edificabilidad con lo cual es un alumno por cada 10 metros. Es casi inviable poder mantener con tan pocos alumnos las mismas instalaciones porque el gasto de profesorado, de instalaciones, de suministros, de impuestos es el mismo. Aparte luego hay que implementar todos los gastos que suponen mamparas, geles, desinfectantes y productos de EPIs para protección personal. Hemos pedido ayuda al ayuntamiento para autónomos pero no siempre todo lo que se ha pedido se ha conseguido. Se ha pedido pero que yo sepa solamente hemos conseguido una pequeña ayuda como autónomos pero para los EPIs y demás todavía no hemos conseguido nada. El propósito es tampoco solamente contar los problemas sino intentar dar una visión también optimista. Intentaremos que sea así. Empezamos saludando a Pablo Barrilla, presidente de Abad. Muy buenas. También tenemos a Álvaro Baruque, presidente de ECAD Valladolid. Buenas tardes. Muy buenas. Con nosotros está Enrique Cornejo, director del Teatro Zorrilla de Valladolid. Muy buenas. Muy buenas. Y también Arcadio González Toquero, presidente de APAEVA de autoescuelas de Valladolid. Bueno, vamos a hablar ahora en los próximos minutos de todos estos sectores pero empezamos por alusiones de lo que estábamos comentando. Empezamos por Álvaro Baruque. Bueno, la situación, claro, muchas veces los costes añadidos no se están teniendo tan en cuenta pero son costes que diariamente merman la liquidez del negocio. Efectivamente. Un poco lo que ha comentado la compañera. Hay una reducción importante en cuanto a la capacidad de ocupación de las instalaciones. Estamos sujetos a la edificabilidad. Nos han reducido, sobre todo en las clases privadas, muchísimo. Y hay que tener en cuenta que los costes de limpieza, higienización y los costes ordinarios de mantenimiento de una actividad como puede ser en nuestro caso. Los docentes y materiales son los mismos. Con lo cual, la diferencia entre los alumnos que entran a las aulas y los costes fijos más los añadidos por el tema del COVID, pues al final es complicado. Es muy complicado. Bueno, hablamos de otro sector que, por supuesto, la situación es compleja y que no se vislumbra muy bien cómo poder salir adelante son las agencias de viajes. Hablemos de ello. De hecho, pudimos ver una manifestación hace unos días. No sé si ha tenido algún tipo de resultado esa manifestación que ustedes se pusieron en las cortes. Bueno, al final es un poco el alzar la voz a la desesperada porque nuestra administración, nuestros políticos, que al final son los que tienen esa potestad de poder ayudarnos, nos tengan en cuenta. Lamentablemente, tenemos que decir que, con todo el respeto, para el resto de sectores, evidentemente nosotros vendemos movilidad y desde el minuto uno nos hemos visto prohibida esta movilidad y concretamente aquí en Castilla y León. Ahora mismo estamos cerrados y no tenemos la posibilidad de salir. Si no tenemos esa posibilidad de vender viajes, pues estamos en una producción cero. Con lo cual, pues de ahí la manifestación. De hecho, los datos que teníamos aquí con los que manejábamos es que pierden el 95% de sus ingresos. Sí. Hay que tener en cuenta que nosotros sufrimos ya el envite de la pandemia previo al confinamiento que tuvimos el 14 de marzo. ¿Por qué? Porque ya vamos trabajando desde diciembre, desde finales del año pasado y primeros meses del año, pues en viajes futuros, pues para la Semana Santa y demás. Cuando se produce el confinamiento en España, nosotros tenemos que proceder a la cancelación de absolutamente todos los viajes. Y devolver, ¿no? Dinero. Y devolver. Hubo un impas porque el gobierno sacó un decreto ley que nos dio un poquito de oxígeno hasta el mes de junio, en el cual nos permitió la emisión de unos bonos, de una durabilidad de un año, pero todo vino derivado porque al final esto es una cadena de valor. Empieza con el transporte, las compañías aéreas, turoperación, agencia minorista que trata con el público. Las compañías aéreas cortaron el tema de reembolsos cuando se produce la cancelación y nos dejaron una situación muy complicada porque nos descapitalizaron desde el minuto uno. Ahora hablaremos un poquito más largo y tendido, pero vamos ahora a otros sectores, que lo decía antes, que uno de los grandes danificados. De hecho, se puede decir que se ha manifestado en más de una ocasión el mundo de la cultura, Enrique Cornejo, usted ahora mismo, lo que tenga en cartel, lo tiene la posibilidad al 33% del aforo, ¿no? Efectivamente. Hemos pasado de la nada al 25, del 25 al 33 y ahí estamos, ¿no? Pero vamos, nuestro problema, que es grave, tan grave como el de cualquier otro sector, es que superemos tres pandemias. La pandemia sanitaria, que es la más importante, y ya de forma paralela la pandemia económica, que va unida, y también, de la que no hablamos, pero que es la pandemia anímica, y es que el ciudadano tiene que empezar a recuperar su estado de ánimo y tiene que acostumbrarse a que hemos de convivir con un virus nuevo, que si no vamos a doblegar, nos vamos a familiarizar a través de la vacuna con él y tendrá que volver la vida a su ser y el consumo y la convivencia, porque esto si no es kafkiano. Ustedes están notando, por una parte, evidentemente, el aforo al 33%, pero claro, como se está poniendo muchas veces el foco en el mundo de la cultura, no sé si los espectadores están diciendo, no voy a ir por si acaso puede ser uno de los focos, ¿o no está notando eso? No, no, si se nota. Lo que no analizamos es la decisión negativa a no salir de casa, ¿no? Pero vamos, señalaba hace un rato con estos compañeros, que a mí me ponen el 33% de aforo y paralelamente aconsejan no salir de casa. Pues si me cierran el teatro me da igual, porque estará aconsejando, ¿no? Exacto. O sea que realmente tenemos que tratar de hallar una normalidad a través, naturalmente, de lo que vayan obteniendo nuestras autoridades sanitarias, que son las que nos marcan los impactos a seguir. Arcadio, las autoescuelas, las autoescuelas ahora mismo tienen un problema porque, claro, al no haber habido exámenes, hay muchos potenciales conductores, ¿no?, que están a la espera de qué va a ocurrir con sus exámenes para poder comenzar a conducir. Efectivamente. Realmente nuestro problema es un poco particular. Nosotros no tenemos un problema de apertura ni de que el alumno o el cliente, en nuestro caso, el cliente-alumno no haya venido a las autoescuelas. Sí que ha venido. Tenemos una cartera de clientes igual que otros años. El problema es que la pandemia ha provocado que veamos cuál es el problema del sistema de obtención del permiso de conducir actualmente en este país, ¿no? Y es que dependemos al final de una prueba, una prueba que realiza la administración, y la administración pues ya lleva muchos años en que ha ido mermando la plantilla, ha ido mermando a los funcionarios que se encargan de realizar la prueba, y ahora es cuando se nota que efectivamente las plantillas no están bien dimensionadas. Y esto ha provocado, bueno, pues que semana tras semana vamos viendo que la bolsa de aspirantes se va incrementando y que hay muchas personas que necesitan el permiso de conducir para, no para el ocio ni para un tema particular, sino para trabajar profesionalmente y que no pueden obtener esos permisos de conducir y estamos colapsados, pero es que las empresas están estranguladas. Es decir, no podemos seguir sacando alumnos sin los que ya tenemos preparados no aprueban el carnet de conducir. De hecho el dato es llamativo, estamos viendo ahí 3.573 aspirantes potenciales pendientes de realizar la prueba. Efectivamente, en esas circunstancias estamos y bueno, pues nuestra demanda es una demanda de mayor capacidad en las jefaturas, en este caso nuestra jefatura de tráfico, más capacidad, es un problema nacional, no es un problema únicamente local, está localizado a nivel estatal. Nosotros pedimos a Función Pública y al Ministerio de Interior que amplíen las plantillas o que busquen o que haya un cambio de modelo. Vamos ahora a ver más testimonios. Hemos salido, gracias a nuestros compañeros de Valladolid Dialoga, de la COE, nos han recogido varios testimonios y vamos a escucharlos. Llevamos ya desde marzo, sin facturar un solo euro, porque empezamos con la pandemia, llevamos un año que iba a ser bastante bueno para el 2020 y a partir de marzo todo lo que habíamos hecho del trabajo se ha ido cayendo como una ficha de domino. Todas las reservas que habíamos hecho, anulaciones, devoluciones a clientes y ahí seguimos. En verano pareció que había un poco de... que iba a respirar, pero ahora mismo estamos peor que al principio de la pandemia, porque es que no podemos sobrevivir. Date cuenta, nosotros somos mi mujer y yo, es un negocio, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar teléfono, tenemos que pagar impresora, todos los gastos, y lo único que estamos recibiendo son los 661 euros que nos están dando a portes de actividad a través de las mutuas. No tenemos nada más, aparte, pagos del negocio, de casa, paga también luz de casa, paga calefacción, paga hipoteca, y yo no tengo niños, pero la gente que tenga niños, o la gente que tenga empleados, con 661 euros, una persona vive, imposible. Necesitamos ayudas directas, ya, o esto, nos vamos todos. Luego nos están dando ayudas de préstamos ICO, los préstamos ICOs hay que pagarles. Y dicen, bueno, te damos una ayuda, préstamo ICO. Esos ICOs, en marzo, tenemos que empezar a devolver las cuotas. Si no tenemos actividad, no podemos vender, y si vendemos es algo ilegal, porque el gobierno no nos deja. No podemos salir, no podemos salir a Madrid, no podemos salir a Valencia. Si en abril de este año esto nos arregla, muchas de las agencias de viaje nos vamos a ir todos al paro. Sí, sí, si no le dan. Porque todas las ayudas que nos están dando nos han dicho que nos van a quitar del paro, con lo cual, a saber. Ayudas urgentes, directas, ya. Sector turismo, y al final nos están dejando de lado. Y es triste, llevamos ya unos años... Yo soy positivo. Espero que para primavera podamos empezar a vender, pero a ver lo que pasa. Esto cambia cada dos días, y eso os puedo contar. Cada testimonio es demoledor, cada vez que escuchamos estos testimonios, de verdad es para echarse a llorar prácticamente. Pero bueno, vamos a intentar poner otra vía, que es la de... Aquí, en esta tertulia, ¿qué se cree que se puede hacer por parte de las administraciones para a los diferentes sectores ayudarles? ¿Qué no se esté haciendo? Porque, claro, vamos a manifestarnos, estamos comentándolo, pero claro, en la otra parte, desde la tesitura, desde el punto en el que quien está llevando el timón. ¿Qué se le pide? Suscribo, por supuesto, hasta la última palabra y la última coma de lo que ha dicho Alberto, compañero nuestro de Agencias de Viaje de aquí, de Valladolid. Pero el sector, desde el minuto uno de comenzar la pandemia y también gracias al asociacionismo y al estar integrados dentro de colectivos, estamos trabajando en proponer soluciones, en generar soluciones, en este caso al turismo. ¿Cuáles serían? En el mes de abril, no había pasado apenas un mes desde que nos habían confinado, estaban preparados 22 protocolos para poder llevar a cabo las vacaciones, el ocio, 22 subsectores que hay en el turismo y participamos de ello, protocolos para volar, protocolos para ir a no tocar, protocolos para asistir a un evento público para ir a la playa. Estaba todo perfectamente prediseñado para que se pudiese desarrollar. Actualmente, en el sector de las Agencias de Viaje estamos llegando a acuerdos con clínicas, concretamente a través de la Confederación Nacional, para poder proporcionar con unos precios un poco más ventajosos a nuestros clientes los PCR, los antígenos y demás. Estamos llegando a acuerdos con las aseguradoras, teniendo también unos seguros que cubran las posibles incidencias en viaje cuando se pueda producir un brote, una epidemia o incluso una infección de uno de nuestros clientes y no sufra un daño económico. Pero claro, si todo eso en lo que hemos trabajado para volver a la normalidad nos lo coartan por prohibiciones sin pensar en esos daños colaterales, estamos trabajando en balde. Enrique. Sí, yo valoro el que este marrón, valga la expresión, aunque se ha enfrentado un gobierno y sus ciudadanos, pues era inesperado, desconocido. Luchamos contra un enemigo que es nuevo, que es muy peligroso, que se haya 70.000 vidas. Me parece que una vez superada la sorpresa inicial de lo que es, de lo que padecemos, sí ha debido hacerse de manera sectorial la problemática de cada uno de esos sectores y de tener unos comisionados, unos miembros de una comisión de trabajo para adecuar las necesidades apremiantes y urgentes. señalaba usted antes que al teatro se puede ir, al teatro y al cine se puede ir, creo que al resto de las instalaciones de cuantos hoy nos encontramos aquí, con más tranquilidad que por lo que nos dicen asistir a una reunión familiar de seis personas, porque nosotros desde que entran hasta que salen están perfectamente controlados y están independientes y están durante hora y media en silencio y con mascarillas y entran por un sitio y salen por otro, o sea, ese no es el problema, el problema de verdad es que el público tiene que saber que ha de ir integrándose en una vida social que tiene que ir superando esos temores que son lógicos que hay que superarlos, porque esto no es una cuestión de un mes ni de dos y hay que paralelamente valorar que todo lo que necesitamos no se va a resolver de aquí a marzo, entonces tendremos que empezar a tener con sensatez una política adecuada a cada sector. Vamos de hecho a hablar de otro de los damnificados, como decíamos, el mundo del cine, vamos a escuchar otro testimonio. ¿Cómo se puede empezar un negocio con una limitación del 78%? Hemos empezado con un 33% y eso afecta desde cualquier punto de vista que lo mires, empresarial, social, comercial, de público, afecta muchísimo. Me parece muy bien que las medidas de seguridad se cumplan, se hagan, tomemos todas las precauciones, pero en un 73% es demasiado. En este momento, afortunadamente, estamos en un 50% y eso es razonable y va siendo razonable. Aproximadamente 5 minutos, después, si que termina cada sala, se pone la mochila al hombro y aproximadamente en 5 minutos se ha desinfectado la sala. no olvides que antes de entrar cada persona se ha lavado las manos y, bueno, debe entrar absolutamente limpia de todo pecado. El 73% de pérdida, directamente, nos afecta muchísimo. Claro, no puedes plantearte un negocio con una reducción de entrada que se supone que cada butaca tiene un coste y cada butaca tiene un precio. Por lo tanto, hemos empezado en la vuelta de la pandemia con un 73% de pérdida y un 50% en este momento. Las salas de cine, los teatros, auditorios, museos, son los lugares más seguros que existen. La mascarilla está permanentemente puesta, por lo tanto, la seguridad absoluta y máxima. Tenemos un volumen de trabajo superior al de otros años porque hemos estado tres meses que no hemos podido formar a nuevos alumnos. Entonces, tenemos un trabajo bastante elevado. Nosotros estamos con un colapso en nuestro sector en el que, sea tu escuela más pequeña o sea más grande, hay muchas pruebas que no se están realizando y por esa razón nuestros alumnos están enfadados. Se están preparando, tienen su formación, tienen que esperar un mes y pico para hacer el examen del teórico, aprueban el teórico y ¿qué hacemos? Les ponemos a dar prácticas y que a lo mejor su examen se retrase hasta dentro de tres meses que seguimos con el colapso dado a que no hay examinadores en la jefatura y por tanto seguimos con muy pocas pruebas de exámenes de circulación. Los protocolos de seguridad que estamos aplicando desde la vuelta a partir del mes de junio es de limpieza y desinfección tanto en la recepción de la autoscuela como en nuestras aulas como en los vehículos que estamos utilizando. El tiempo que tardamos desde que utilizamos el desinfectante hasta que podemos empezar una práctica está transcurriendo un tiempo de cinco minutos. Tenemos una reducción igual que está pasando con muchos otros sectores trabajamos a un tercio de lo que venía siendo antes la otra normalidad. Este aula que le tenemos preparado para entre nueve y diez alumnos antes del COVID pues en estos momentos con un tercio de su capacidad puede haber tres personas y yo cuatro. Bueno pues suscribo todo lo que ha dicho Mariluz efectivamente nosotros tenemos la problemática del aforo el aforo en Castilla y León pues ha sido siempre muy restringido nosotros tenemos noticias de otras comunidades autónomas que aplicando lógicamente unos protocolos de seguridad como hemos venido aplicando que hemos sido muy exhaustivos todos los sectores en preparar la vuelta después del estado de alarma damos una seguridad que el mismo alumno lo está viendo que somos muy seguros no se produce ningún tipo de problemática en este tema pero luego resulta que la administración nos coarta mucho el poder trabajar y luego en nuestro caso particular añadimos pues que dependemos de que esa prueba final del permiso de los permisos de conducción tiene que hacerlo una persona con un alumno un funcionario examinador y bueno pues debido a vulnerabilidades a distintos temas que están afectando a la administración pública como todo el mundo conoce en todos los tipos de administración pues nos vemos que no vemos una solución no vemos luz al final del túnel y esto va a provocar que al final tengamos que ir a los ERTE pero no motivado por la pandemia como otros sectores que se ven obligados a cerrar sino porque vamos a morir de trabajar es totalmente la antítesis de lo que está sacando adelante los exámenes que tienen que sacarse vamos ahora ya a concluir este espacio en el que hemos visto y hemos dado luz a lo que está ocurriendo a diferentes sectores pero si me gustaría una pincelada de cada uno unas conclusiones empezamos yo mi conclusión es que estamos en un momento crítico que somos líderes mundiales en turismo con todo lo que engloba el turismo el ocio el sol y playa la cultura el arte y lo que era una crisis coyuntural porque tiene que pasar y ser pasajera si no nos adaptamos a poder generar actividad puede convertirse en algo estructural y que derivaría en unos problemas más graves a todos los niveles evidentemente a nadie se le escapa que hay que tomar medidas concretas contra el coronavirus tomar unas medidas sanitarias adecuadas pero el daño colateral de generar una caída de la estructura turística pues puede ser muy grave ¿Claro? Pues nada como resumen también un poco retomando un poco el tema anterior ¿no? el tema de las ayudas fundamental ayudas directas no se puede estar poniendo permanentemente paños calientes a determinados aspectos sino hay que tomárselo en serio hay que organizar desde la administración un sistema que sea fiable y que tire para delante de los negocios porque al final lo que estamos hablando todos los costes fijos son los mismos los costes adicionales de limpieza y demás los estamos asumiendo las empresas tenemos el problema de que los alumnos como decía también el compañero de cultura y de la gente tiene miedo a ir a sitios cerrados cuando tenemos unos sistemas de higiene lo que nunca ha habido entonces bueno pues un poco que ayuden a todas las empresas y a todos los sectores por favor a salir de este bache a poder trabajar exactamente está dicho lo más importante es que nos brinden de vez en cuando un halo de esperanza no todos los días desayunarnos permanentemente y acostarnos con muertos me gustaría conocer paralelamente a los fallecimientos diarios que existen en España los que ha habido comparativamente en gripe el año anterior y veríamos que no es tan alarmante la cifra y eso no significa que no tengamos que luchar contra el virus que consuman teatro que consuman cine que consuman comercio en general y que exijan porque nosotros somos responsables y nos hacemos responsables de ello de que haya un ambiente sanitario ad hoc para que estén tranquilos Arcadio pues yo creo que lo que demandan todos los sectores es que nos dejen trabajar a todos es decir ayudas necesitaremos porque efectivamente tenemos muchos costes pero si nos dejaran trabajar si dimensionaran bien realmente el riesgo y vieran que nosotros ya nos preocupamos de ser seguros todos tanto más que por ejemplo un autobús público porque un autobús público es seguro y no lo es un teatro como dice entonces creo que de alguna manera lo que tienen que buscarse es la realidad y nosotros procuraremos el mejor servicio autoescuelas cultura agencias de viajes y centros de formación todos deseando que nos adaptemos a esta situación que ellos van a trabajar para que sean lugares seguros pero por encima de todo que les dejen trabajar desde aquí desde Valladolid Dialoga hoy hablamos de temas que preocupan a Valladolid y provincia hasta el próximo programa con la COE de la Cámara de la Cámara de la Cámara